Música Su polifuncionalidad lo llevó a jugar tres copas del mundo, Italia, Estados Unidos y Francia. 24 años después sigue sosteniendo que el mexicano Codesal se equivocó al cobrar el penal por una supuesta falta sobre Rudi Föller en la final del 90. Entramos en clima de Mundial junto a Roberto Sensini. Carlos llegó después, no en ese momento, pero el día después agarra, hizo una reunión en el cual él dice que si no clasificaba tirábamos el avión abajo. Que tirábamos el avión abajo. Una situación complicada porque aparte venía de defender el título en el 86 y toda la expectativa que había para la selección argentina. Una de las cosas que nos quedó es que 10 días antes, una semana antes que empiece el Mundial nos decían que no había que entrar fuerte de atrás. Y ese partido si había algo que pusieron pierna fuerte lo hicieron. Escapa toda barca. ¡Huy Dios! ¡Huy Dios! Esto es brutal. Esto es la casa desviadada del hombre. Pero bueno, era el inicio del Mundial, muchas cosas que no funcionaron y nos tocó perder. Una jugada con Föller que va en profundidad, una pelota que ahora no me acuerdo quién le da la pelota. Vamos los dos apareados, yo entro con la pierna derecha. Agarro la pelota y agarro la pelota después que cambia de dirección agarro el pie de Föller. Ahí viene el pase, muy bien colocado. Marca Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Codesal, que era el árbitro en ese momento, yo creo que lo que lo engaña a él es que la pelota no hace una gran desviación. Y aparte venimos apareados y él no ve el movimiento de que yo agarro la pelota. Entonces el que más estaba con claridad como para tomar una decisión en línea, pero una vez que cobró el penal ya no podía volver atrás. Con el tiempo hoy se sigue hablando de ese penal, que los mismos alemanes decían que no había sido, que Codesal... Yo muchas veces me quisieron cruzar con él, no tuve nada que hablar porque para mí estaba todo muy claro. Pasaron cosas, a ver, yo creo que en el momento en que después le ganamos a Italia es como que todo, se nos dio vuelta todo y estaban todos en contra nuestro. Y bueno, así fue que perdimos un mundial donde mucho esfuerzo, muchas ganas, nos toca justo en la final tener varias bajas. Y bueno, perder un mundial de esa manera es horrible para aquel que le toca y un momento duro. Particularmente para mí, porque estaba en esa jugada donde terminó esto también. Con el tiempo siempre todos tenemos sospechas. Después para tener sospechas y llevarla a cabo, hay que tener las pruebas. Nosotros pruebas no tenemos. Sí que él deja de dirigir. Puede ser que le dio el último partido para que se retire. La realidad, si me preguntan, yo no tengo pruebas como no debe tener nadie. Sí que es sospechoso en el momento en que eligen un árbitro que por ahí deja de dirigir. En el 94 cuando, para todos, y yo soy uno de esos que coincido que una de las mejores selecciones como nombres, hubo un episodio muy importante que fue lo de Diego que nos afectó en el sentido que era el líder, que era el jugador más importante. Estar en el lugar cuando, sí, nos tocó en pocas palabras. Lo de Diego pasó, viste, porque viene la do enfermera, lo agarra uno de cada brazo, parece que lo llevaban a declarar, no sé. Y el otro era Vázquez que le había tocado. Entonces la incertidumbre, un doping, teléfono de Buenos Aires, hay una novedad, una noticia importante, doping. Al segundo día ya empiezan a surgir las versiones. Y entonces en el grupo estaba esa incertidumbre de que, bueno, nos reunimos en una habitación, en la otra. Y te saca eso, aunque vos no quieras, estás concentrado, estás metido. Y aparte por lo que le estaba pasando a Diego, porque él había puesto tantas ganas, tanta energía, que se había preparado. Vos lo veías entrenar y entrenaba más que nosotros. Se cuidaba y todas estas cosas y después, bueno, de un día para el otro se cae todo eso. Nos tocó quedar afuera con Holanda, un partido que estaba controlado, un partido donde estábamos perdiendo, lo empatamos, quedamos con uno de más. Después, bueno, no hacen este gol en el final, lo habían echado Orteguita, fue una jugada donde lo provoca Van der Sar y él cae en la provocación y lo echan y quedamos 10 contra 10. Una pelota perdida ya que hace un gran gol Berkan y nos tenemos que volver. Por eso yo digo que en el Mundial uno dice candidato, candidato. Sí, normalmente son esos 5 o 6 que llegan que podemos decir que Brasil, Alemania, Argentina. Bueno, podemos poner España, Italia, alguna sorpresa, pero después los errores o las cosas que uno por ahí en un campeonato no le da importancia en un Mundial son fundamentales. Un mínimo error, tanto por un lado como por el otro, te puede determinar la eliminación. Me parece que Alejandro lo bueno es que creó un grupo donde él no tiene dudas. Parece que las dudas las tiene otra gente que no es el técnico y bueno, eso es bueno, porque el técnico es el que tiene que estar seguro. Yo creo que vamos como, no sé si ponerlo como candidatos, pero sí como uno de los protagonistas. Teniendo a Messi me parece que eso también estamos obligados a asumirlo. Hay que darle confianza a estos políticos porque si alguien lo elige y está en las elecciones, porque son los mejores. No, 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 no.